Buenos días a todos, primeramente a nombre de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, de los que acompañamos a los padres de familia, de los que hemos estado desde antes del 26 de septiembre apoyando a las diferentes organizaciones sociales, a las diferentes luchas y todas las generaciones que han salido de nuestra normal y que de una o de otra manera le han aportado algo a la sociedad mexicana en el sentido de luchar contra el sistema capitalista, pues les damos las gracias porque nuestra historia, igual que la de muchos y muchas, tiene que ver con la resistencia y la rebeldía por construir un mundo distinto al actual. Para nosotros es un honor estar aquí en el CIDESI, lo hemos platicado con los padres de familia, con nuestros compañeros estudiantes, aunque las normales reales son y han sido un ejemplo para muchos y para muchas personas en el país por la rebeldía que enarbolan, siguen siendo pequeñas en comparación de esta gran universidad, la Universidad de la Tierra, en comparación con algunas otras luchas que construyen desde abajo y a la izquierda otro mundo posible. Por eso para nosotros es grato estar aquí, que personas como ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, apoyen la lucha de los padres de familia por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Compartimos el dolor de todos ustedes, aunque nunca y aunque no siempre estemos visibles, eso no quiere decir que no sigamos luchando. Lo hemos dicho siempre, nosotros no abrimos los ojos el 26 de septiembre, nosotros igual que ustedes ya los teníamos abiertos desde hace mucho tiempo y ya sabíamos de los problemas en el país, sin embargo, habíamos estado aislados, habíamos estado desunidos, pero el 26 de septiembre, del 26 de septiembre hasta la fecha, hemos luchado de una manera como quizá no se haya visto en los años anteriores en el país. Todo, gracias a la dignidad, al coraje de los 43 padres y madres de familia, a toda la gente que nos ha acompañado en estos tres meses, hemos dado señal clara al gobierno mexicano de que ya no los queremos, de que queremos construir otro país, de que queremos un México distinto, en el cual ya no se asesina extrajudicialmente a la gente, ya no se desaparezca personas que luchan por la dignidad de nuestro pueblo, que luchan por sus tierras, por sus bosques, por sus aguas y por sus empleos, y que luchan por las generaciones venideras. Ya no queremos ese tipo de políticas y por eso estamos aquí. Muchas gracias por habernos dado este espacio para decir lo que hacemos, lo que pensamos. Vamos a tener que cerrar la boca ante ustedes. Ayer cuando nos despedíamos del subcomandante Moisés, le expresamos que también queremos autonomía en nuestras normales reales. y simplemente nos dijo… pero es tan interesante lo que contestó, tan interesante porque es cierto, nos dijo que hasta no ver, no creer. sin embargo asumimos que con el coraje, la dignidad, la determinación de 43 familias y de miles de personas en el país y a nivel internacional, eso y mucho más será posible. Muchas gracias. Gracias.